... ... pero lo que pasa es que Valle de un Parc ni Corto ni Pérez Sosua acogió el folclor entonces ahí se porque músicos que no tocaran en Valle de un Parc permanecían inérito no estaba arranqueado y buenos valores se perdieron por eso por no tocar en el valle cuando el doctor López llegó a la gobernación que formó el festival Vallenato fue cuando se vino a conocer esa cantidad de músicos que eran inéditos dentro de todas sus historias musicales ahora nos picó una la que la que nos cuenta de que estuvo con los gaiteros de San Jacinto ¿cómo fue esa relación? ¿cuándo los conoces? yo conocí a los gaiteros de San Jacinto por intermedio de la difunta Delia Zapato porque ellos toda la vida tocaron con ella y ella los protegía y entonces en vista de eso yo también hice parte de ese conjunto ¿qué interpretaba? yo le tocaba el tambor el alegre el alegre sí, por la habilidad eso a mí me enseñó José Lara y cuando murió Toño Fernández José Lara pasó a tocar el macho el y tocaba con Juan y entonces yo los acompañaba aquí en Bogotá aquí en Bogotá y tocamos en todo Centroamérica también con Toño Fernández en México también los acompañé ¿cómo les fue en México? muy bien muy bien eso fue extraordinario allá ¿qué temas eran los que más tocaban a ustedes en México? en México tocábamos una zona que se llama Llaveral Candelaria la maestranza la maestranza y varios 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 números de los gaiteros ¿se iba con el tambor alegre? el Manolito Barrio era un bullerén sí, sí era el catalino sí, sí ¿iba en el tambor alegre? yo tocaba el tambor alegre porque yo tocaba con Alejandro Durán y entonces alternaba alternaba con ellos acompañaba ¿quién se inventa ese viaje a México? ¿ah? ¿quién se inventa el viaje a México? el viaje a México fue el gobierno de Carlos Lleras Restrema y el premio para el Festival Vallenato era de que quien ganara el Festival Vallenato tenía que representar a Colombia y México porque las olimpiadas eran culturales y deportivas y no culturales fuimos esos grupos pues las danzas de Chocó los gaiteros de San Jacinto y Alejandro Durán ya Fernando espera un puntito más pero ya no vamos a decir pero una pequeña biografía aquí usted se viene de la de Valledupar en el año 56 56 y se radicó aquí en Bogotá hasta ahora ¿verdad? ya ha tocado con todos estos todo el mundo he ganado cinco festivales Vallenato sí claro gané dos con Alfredo Gutiérrez con Emilianito Zuleta que es mejor cajero gané con Miguel López mi hermano y grabé el gané el Rey de Reyes con Colacho Mendoza ah claro ay puta si usted que es maestro usted que estudió aquí en Bogotá derecho ¿está abogado doctor? sí claro ya soy pensionado de la Dirección General de Impuestos Nacionales ¿la de llanes? del Ministerio de Hacienda ah ya no pueden dar todo eso bueno dedicado pues a tributaria y cuando se ofrece pues parrandeo con mis amigos y vuelvo y toco la caja un saludo y el Gracias.